Para un homenaje a don Domingo Faustino Sarmiento, en uso de la palabra al diputado Gualberto Allende. Muchas gracias señora Presidenta. Adherimos totalmente el homenaje al doctor José Manuel de la Sota, por supuesto en las sentidas palabras de su hija, que en algún momento de la vida supo conformar también familia con una sanjuanina. También nosotros venimos a rendir homenaje a un hombre del interior de la Argentina, a un sanjuanino que el pasado domingo 11 de septiembre recordamos los 134 años del fallecimiento del maestro de escuela, como orgullosamente se denominaba el gran maestro de América, el gran estadista de Latinoamérica. La obra civilizadora realizada en mi provincia, en el país, que llegó también a muchas naciones del mundo, tuvo su comienzo en un rancho de la provincia vecina de San Luis, precisamente en la localidad de San Francisco, a los 14 años, en un rancho luego transformado en escuela, y que luego se extendió esa obra por toda América. Sarmiento tal vez el más controversial de los principales protagonistas de la historia en la Argentina, pero a la misma vez quizás fue la persona con mayor amplitud de visión de todos los grandes estadistas de nuestra historia. La Argentina antes de la presidencia de Sarmiento, la educación era para una élite, por supuesto con la ausencia total de la mujer. El principal, o el principal legado de Sarmiento fue generar una educación normalizadora, pública y gratuita, para todas y todos, incorporando por primera vez a la mujer en los planes educativos. Se puede hablar mucho de la obra de Sarmiento, pero un paso fundamental fue realizar el primer censo en la Argentina, que era necesario para planificar la Argentina que luego pudo ayudar a construir. Si me permite voy a leer en la asamblea efectuada allá por el 15 de mayo de 1870, cuando vino como presidente a esta asamblea conjunta entre senadores y diputados. Y allí manifestaba algunos de los hechos que había logrado este censo y que en el mismo contaba que por entonces la Argentina tenía un poquito más de un millón 736 mil argentinos. Y decía ahí el presidente Sarmiento, el censo general, mientras se completa en la especial de las escuelas, no suministra tanto cómo estaba la educación en la Argentina. Por ese entonces, 89 mil 976 niños concurrían a las escuelas. Uno de cada 10 habitantes de San Juan concurría a las escuelas. Uno entre 17 y 19 habitantes de Buenos Aires tenía alguna instrucción. Santa Fe, Corriente, Entre Ríos, San Luis y Córdoba, uno de cada 23. En la provincia de La Rioja prácticamente no había escuela. Ese era el nivel de educación. En el año 1871, cuando vino nuevamente a la asamblea realizada acá en el Congreso, manifestaba los avances que había tenido la Argentina en un año. Esa cifra se había bajado de manera sustancial. Se puede hablar de Sarmiento, de la importancia que era para la Argentina en ese momento construir caminos, telégrafos, las comunicaciones, el tren y demás. Seguramente vamos a necesitar más tiempo para hablar de la obra monumental que hizo Sarmiento y con el tiempo nos pudimos dar cuenta. Yo también quiero aprovechar en esta oportunidad y rendirle un homenaje a los miles y miles de maestras y maestros de la Argentina. Y más allá de las diferencias que podemos tener en cuanto a la opinión de la obra de Sarmiento, yo quiero invitar a todas las diputadas y diputados que saldemos esta deuda que tenemos no solamente con Sarmiento, sino con los maestros de la Argentina, que el año que viene, el 11 de septiembre, podamos todos ponerlos de acuerdo y que sea decretado feriado nacional, ese día que sea, no solamente el día que recordemos al Sarmiento, sino que sea el día en que recordemos la obra que hacen diariamente miles de docentes en toda la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.